Buscando en tus palabras el sentido de mis sueños Es que no esperando, por estos no comprendo Otra noche pasa mientras le gusta tu cuerpo Lo que siento en tus brazos, el nombre que yo quiero El nombre que yo quiero Lo que yo deseo Y como la noción de desear a tu amigo Aquí la ciudad me habla de ti Ay, alinear Si a otra vez te duro es de tu mirada Y siendo protegida, sigo el resto de mi vida Otra noche pasa mientras le gusta tu cuerpo Y siendo protegida, sigo el resto de mi vida Lo que yo deseo Y como la noción de desear a tu mirada Y como la noción de desear a tu mirada Justo así ¡Olea, olea! ¡Olea, olea! ¡Ola, olea! ¡Hab Jenas Gaveth! Lo que yo deseo y como la luz yo te deseo La que yo te veo me hable de ti Lo que yo deseo es este amor yo te deseo La que yo sube me hable de ti Es lo que yo deseo Como la luz yo te deseo La, 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 La...